¡Aplausos! ¡Aplausos! ...que llegó a nuestras vidas para cambiarlo absolutamente todo y tenemos que amoldarnos desde la radio y desde el podcast. Y también los podcasts han evolucionado muchísimo desde espacios en los que había que buscar entre cientos de cosas a estar las plataformas como el TV Podcast, Podium, los agregadores, espacios en los que ya sabes dónde ir a encontrar grandes creaciones. Bueno, vamos a hablar de todo esto. Tenemos muchas preguntas, muchas dudas y sobre todo de cómo va a ser el futuro. Si el futuro ya está aquí nos tenemos que amoldar. Hablaremos también de si imagen y audio o solo audio, si las posibilidades son infinitas. Lo vamos a hacer con dos invitados que son súper interesantes y a quien voy a proceder a presentar para que nos hablen de su forma de crear, de cómo ven este mundo y entre los tres ampliemos la reflexión. Vamos a saludar a Jorge Marín, que está por aquí ya con nosotros. Hola Jorge, bueno, vamos a pasar por aquí. Y también nos acompaña Inko, Martín Mancisidor. ¡Caixa Inko! Bueno, a mi izquierda Jorge Marín. Él es oyente de podcast desde 2009, por lo menos. Es podcaster desde 2013. Dice que su vida cambió, pese a que probablemente él no lo sabía, gracias a un evento de podcasting llamado J-Pod 13. Estamos ahí bien, ¿no? Desde ese evento se implicó tanto en este formato podcast y en eventos de este tipo que, bueno, empezó a crear también eventos como el Podnights Madrid, el Chulapot, o a organizar otros momentos como el J-Pod 2018. Ganó muchos premios relacionados con este ámbito. Y, bueno, pues poco a poco pasó de estar en un departamento de podcast de una agencia de noticias a dejarlo, dejar esa seguridad, Jorge, y fundar su propia productora de podcast, que es EOB Productora. Dice que el podcasting le ha ayudado incluso a dejar de fumar. Ya veremos a ver si esta es una de las cuestiones sobre las que reflexionamos también, ya que nos ha ayudado a todos y todas. Lleva más de 700 episodios trabajando y podemos encontrarle cada día en al otro lado del micrófono. Jorge, ¿qué tal? Egonón, muchas gracias por todo. Bueno, 10 años en este mundillo. No sé si podemos hacer un poco de rebobinado y nos cuentas un poco cómo empezó esto a fraguarse en tu cabeza hace 10 años. Pues hace 10 años todo empezó como un hobby. Bueno, de hecho, lo sigue siendo en parte, pero todo empezó con un hobby. Yo era oyente de podcast ya y lo que quería era formar parte de eso que a mí tanto me gustaba y decidí buscar una serie de compañeros para grabar podcast y de paso conocer a más gente como la que estamos aquí hoy, amantes del formato como yo. Y poco a poco, poco a poco, lo que era un hobby de una vez al mes, una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez a la semana, una vez todos los días y al final han sido pues 8 o 10 horas todos los días. Entonces, se ha acabado convirtiendo en mi faceta profesional, pero no deja de ser un hobby tanto crear como escuchar podcast. Y no solamente me ha servido para dejar de fumar, para hacer carreras y carreras. La semana que viene tengo una media maratón, pese a que no lo parezca, pero corro mucho. Y vamos, a mí lo he dicho y lo digo siempre, me ha cambiado la vida y fruto de ello es que esté aquí hoy. Muchas de las cuestiones de las que reflexionas en el otro lado del micrófono no son solo la creación en sí misma, sino el metapodcast, podríamos decir, ¿no? Ver cómo está el mercado, la evolución, haces incluso análisis, miras mucho estudios de cómo ha ido la evolución. Claro, en 10 años hemos cambiado muchísimo. Serás de las personas que más sabe de la evolución de este mercado, ¿no? Seguramente, de las que más sabe a lo mejor no, pero de las que más insiste, eso es seguro, porque todos los días se habla el mismo tema y ha cambiado todo muchísimo. Yo cuando empecé a escuchar podcast, cuando me encontraba con alguien que sabía lo que era un podcast, era como, ¡ay, no le quiero perder! Porque sabe lo que es el formato, ni siquiera escuchamos los mismos podcast. No hay que explicar ya la parte de la que estamos hablando. Vamos, es que hasta mi abuela, que tiene casi 90 años, sabe lo que es un podcast. Y todo el mundo, bueno, casi todo el mundo en la calle sabe lo que es. Casi, casi todo el mundo. Pero cualquier persona que esté en internet, por así decirlo, creador de contenido, sabe lo que es un podcast y lo mira con buenos ojos. Eso hace, no voy a decir 14 años, 15 años, hace 10, era impensable. Igual hasta hace 6. Sí, exacto. Digo 10 por redondear, pero cuando antes hacíamos eventos como este, hace 10 años, es que nos conocíamos, todos los que nos reuníamos en una ciudad de España, nos conocíamos entre todos. Y ahora es un gusto ver, cuando vengo a un evento como este, que casi todos son caras nuevas para mí. Y oyentes, como todos los que han venido a ver los podcasts anteriores, oyentes que se trasladan de una ciudad a otra para ver un podcast. No, radio, redifundir… Bueno, ahora habremos de ese debate. Eso, eso, vamos a hacer. También nos acompaña ahí con Martín Mancisidor, que es un tipo muy interesante también. Él es guionista, locutor y está especializado en diseño sonoro, que es algo muy importante de lo que vamos a hablar también. Él crea, sobre todo, contenidos sonoros de ficción, culturales, pero también de actualidad. Lo hace para radios, como Radio Nacional, Radio Euskadi, Radio 3, Euskadi Ratia, también para instituciones, para museos. Se trabaja mucho la ficción sonora en vivo, que es algo que me parece impresionante. Trabaja mucho el podcast, por ejemplo, el Contraplano, para Gámbara de Cerca, que es actualidad internacional de cuestiones sobre las que no ponemos mucho el foco por falta de tiempo normalmente. Mundo Bambalino, que era sobre artes escénicas. Además, Autoriz Ketak, con Sayo Arroyo, en Euskadi Ratia, en Inma Zatzankers, Radio Serial. Es un mundo muy precioso. No sé si el mundo del podcast, para los creadores de contenido un poco especial, es una plataforma especialmente interesante para tu trabajo. Yo creo que sí. Depende también con quién estés trabajando en una radio o para quién trabajes en un podcast, al final. La libertad que vayas a tener, la pasta que te vayan a dar y las posibilidades que tengas para hacerlo, al final. Según tengas, pues harás algo más laborioso, que igual te llene más. Y si no, pues igual a veces tiras a cosas un poco más sencillas. Pero bueno, yo tengo el defecto también de siempre ir al máximo. Si tengo que estar tres horas, pues estoy cinco. Entonces, pues... Un apasionado también de esta forma, porque además, para quien no conozcáis el trabajo de Ingo, pues él lo mismo redacta el guión, que realiza el montaje sonoro, que incluso ahora mismo estás trabajando en hacer las propias melodías también, ¿no? Sí, empecé hace no mucho, a hacer fondos. Artesanía. Unas formas diferentes. Pero sí que yo vengo del mundo del guión. Entonces, al final, acabé en el formato sonoro, que sí que escuchaba antiguamente. Escuchaba mucho en Radio 3 y Siritinga y todas estas cosas que hacían en Radio 3. Ya sé que eran muy interesantes, que eran como ficción bastante loca. Y yo venía de guión, pero guión de cine, televisión, y de repente tuve una profesora que escribimos una cosa y ella trabajaba en Radio Nacional. Y me dijo, oye, ¿y si pasas esto solo a sonido? Y fue como un reto. Y empezamos justo eso, pues a trasladar el guión de la imagen a solamente el sonido. A crear luego, al final, lo que es la imagen en base al sonido, que es lo que a mí me parece que es guapo del medio sonoro, tanto en podcast como en radio. El crear imágenes a partir de sonido. De palabra, música. Sí, texturas y tapas. A mí es lo que más interesante me parece, en realidad, y creo que tanto en el podcast como en la radio puedes llegar a crearlo. Vamos a hablar de radio y de podcast y de fluir. Para quienes no me conozcan, yo soy Miriam Duque, trabajo normalmente en radio, en informativos, pero desde hace dos temporadas también llevo la dirección y el montaje de Gambara Negra, que es un podcast de crónica negra e investigación que está funcionando muy bien desde la plataforma ITV Podcast y que, bueno, pues gracias a voces de amigos muy profesionales como, bueno, pues forenses, jefes de policía, expertos en ADN, pues permite contar historias también muy chulas. Entonces, estoy ya como en ambos mundos tratando de ver cuál me apasiona más, Jorge, que no sé si eso es lo que tenemos que hacer o pensar en qué de bueno tiene cada uno para que fluya, porque entiendo que está superadísimo el debate entre si eres de podcast o eres de radio, ¿no? Yo creo que sí, y gracias a que ambos mundos han sabido, o eso quiero pensar, porque esto se discutía ya hace mucho y ahora ya parece que el ambiente está más tranquilo, ambos mundos saben ver que ambos mundos son diferentes y que la radio tiene unas cosas buenas, los podcasts tienen unas cosas buenas, que también tienen cosas malas y que, sobre todo, son complementarias. Cuando la gente emite un podcast en vivo o en directo, dicen, no, pero es que eso es radio. Bueno, puede ser que sí. Y la radio enlatada es podcast. Bueno, puede ser que sí, pero lo importante es que nos complementemos. Ahora ha llegado el vídeo tanto a la radio como a los podcasts y, no, no, eso no es radio. No, no, eso no es podcast. Bueno, puede ser que aprovechemos la herramienta visual para ampliar audiencias. Entonces, ¿que perdamos un poquito la esencia? Bueno, pero son complementos. Yo creo que si lo analizamos y sabemos ver las ventajas de cada cosa, podemos convivir todos y aprovecharnos todos del formato, porque lo que decíamos antes, fuera de micro, es que qué pena que el programa no sé quién de los años 70 se perdió y si lo hubiéramos grabado en podcast lo tendríamos ahí para escuchar. Bueno, pues esa es la ventaja que tenemos hoy en día. Es radio, pero se puede trasladar al formato podcast. Otra cosa es que sea podcast nativo o no, pero bueno. Eso ya iremos desglosando poco a poco. Hay diferentes conceptos que yo creo que tenemos que poner sobre la mesa también, porque no siempre lo que hacemos quienes creamos un podcast es exactamente lo mismo que nos piden. No es exactamente lo mismo hacer un espacio para radio que para un podcast, y eso lo tiene que tener claro todo el mundo en todas las estancias. Porque está el concepto de actualidad, por ejemplo, la caducidad de un contenido. En radio claramente trabajamos con cierta urgencia, buscando la actualidad, el ir rompiendo un poco la mañana según vayan pasando cosas, o la tarde o la noche. Claro, eso mismo no se puede trasladar al formato del podcast porque perdería la esencia. Un podcast per se tiene que ser una especie de cápsula del tiempo que no te haga pensar en qué día es, sino que no caduque en ningún momento, entre comillas. Y claro, eso es complicado de hacer entender a todo el mundo, salvo que sea algo de ficción absoluta. Sí, en ese caso sí. Sí, o sea, a mí al final la actualidad lo vas a perder en nada. No sé si tiene mucho sentido que lo pongas en podcast, porque tampoco sé cuánta duración podría tener eso. Y creo que ahí es mucho… o sea, creo que tiene que ir mucho más dirigido a la radio que a un podcast. Sí, pero es verdad que aquí, Jorge, tenemos ese frente abierto sobre si los medios de comunicación, cuando trasladamos algo a plataformas de podcast, tiene que ser actualidad o tenemos que contarlo de otra forma. Y aquí sí que hay una cierta pelea todavía hoy en día. Hay medios que no lo terminan de encajar, pese a que sean medios que tratan la actualidad, pero no terminan de… una cosa es que sea actualidad y otra cosa es que sea la actualidad de hoy, de ahora. Es que en el momento que grabas actualidad, cuando le des a grabar todavía puede ser algo actual, pero cuando le des a parar y lo publiques, que tardas un minuto, ya no es actualidad. Con lo cual tienes que jugar un poquito con, bueno, vamos a tratar un tema candente, pero que no sea de hoy, porque mañana a mí me ha pasado que he grabado un podcast por la noche y lo he publicado a las seis de la mañana y el medio o lo que sea me ha contradicho durante la mañana y he tenido que volver a grabar para publicar al mediodía. Y eso en un podcast es que solamente lo hacen enfermos como yo. Sí, esto de reutilizar contenidos no es especialmente válido y hay que tener en cuenta que un programa de radio, por precioso que haya sido, poner in-out y subirlo, no es algo que sea compatible, puede ser una suerte de archivo, pero no funciona como podcast en sí mismo porque se pierde un poco la esencia, que sería un poco el de la actualidad. Luego estaría el concepto del tiempo. Claro, lo mismo que la radio es urgencia y hay que trabajar muy rápido, eso hace que, claro, depende de lo cuidado o curioso o trabajado que sea el podcast, no es compatible con los parámetros de poder monetizarlo. Hacer algo precioso requiere más tiempo y más dinero que muchos de los espacios que puedan ser estar nosotros tres aquí ahora mismo, que pudiéramos estar ahora emitiéndolo y tal vez se escuche en 2035. Ustedes, eso te lo digo, ¿eh? Sí, pero nunca se sabe, esto es un poco el concepto. Esperemos que esta reflexión, partes de alguna de ellas, esté superada. A mí, como amante del podcasting, me gusta mucho escuchar este tipo de debates a años vista porque ves lo que ha avanzado todo. Y, claro, me voy a retotraer a cómo era el podcasting en 2015, en 2013. Y la gente soñaba, ¿ay, cuándo el podcasting sea mainstream? ¿Ay, cuándo haya eventos de podcasting? Pues ahora ya los hay, pero el año que viene no sabemos si esta charla será válida o no. Pero, claro, la ficción sonora, para eso, por ejemplo, la ficción sonora es ideal. Sí, porque eso sí que te va a durar. Lo difícil es monetizarla. Eso es, lo difícil es monetizarla, que eso es un concepto complicado. Sí, porque, claro, te recurre muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Entonces, al final, que monetices eso, lo tienes difícil. A no ser que tengas detrás, pues eso, una radio o alguna institución que te lo pague antes, previo. Si no, no tienes, es casi trabajo en balde. Claro. O sea, nosotros, cuando hacemos en directo, siempre es previo, ya tienes todo firmado, ya tienes todo pagado. Y luego te pones a desarrollar el guión, a hacer todo el montaje de ambientes, de efectos, ensayar con los actores. Pero un previo que tienes que tener ya asegurado que tú solo vas a rentabilizar. Pero estamos hablando casi de radionovela, ¿no? O, por lo menos, el precedente sería una radionovela que es muy artesano y es muy chulo y te permite pensar en que hay actores y sonizadores. A mí, personalmente, por ejemplo, el boom de la ficción sonora o así, yo es lo que pienso, digo, joder, pero es que al final el boom de la ficción sonora viene igual de los años 60. Viene de Orson Welles también, o sea, de tira para atrás. Solamente que tenían unos medios diferentes y tenemos estos medios. O sea, yo no creo que la ficción sonora haya nacido hace 10 años. Solamente que ahora los medios son muy diferentes. Entonces, te da un margen de mucho más trabajo, de mucha más calidad al final, de más recursos, sobre todo tecnológicos. Pero creo que existe desde hace muchísimo tiempo, solo que era con lo que tenía y ya está. Pero si eso del boom a veces oyes, ¿no? La primera serie de ficción sonora no sé qué y dices, pero si en Radio Nacional la hacían ahí con una puerta y con tres cadenas y con… Ya, yo he asistido a mucha ficción sonora de inco así muy manual con efectos sonoros en directo y la verdad es que son pequeñas joyitas porque te hace formar parte de algo casi con la parte de oficio, ¿no? Jorge, tú que controlas mucho lo que se hace, ¿se tiene la sensación de que hay gente en los podcast? Claro, porque normalmente no escuchamos los créditos cuando vemos una película, ni una serie, ni un espacio, ¿no? Entonces, no sabemos si hay un ingeniero de sonido o un especializado en capturar sonidos en la calle o ha habido un doblador o ha habido un guionista y alguien que ha repasado o hay actores. Entonces, hoy en día, ¿eso se nota? ¿Hay más gente trabajando en los podcast o estamos otra vez gestionando miseria? Hay más gente, pero lo que no hay es reconocimiento de los créditos. Esto lo comentaba yo en un episodio hace dos o tres semanas que los podcast americanos, sobre todo, aunque sean en español, pero americanos, al final de los episodios enumeran el diseñador sonoro, el locutor, el guionista, el fact checker, el no sé qué, ¿no? Y aquí se acaba el podcast y…, pero ¿cuántas personas han trabajado? Es que yo mismo, yo me lo hago todo impuesto, que cada…, no sé, yo grabo veintitantos episodios al mes, que al menos en uno o dos al mes reconozco. Yo, en mi caso, porque me hago el guion yo, pero participa gente en las locuciones, el diseñador gráfico que me ha hecho las portadas, la gente que me apoya con el mecenazgo, hay que dar crédito. Y esto, yo al menos en las producciones que voy a hacer con EOB Productora, que todavía no han salido, lo quiero poner como algo en el contrato, que tiene que haber un reconocimiento, que es que también es un valor para el podcast ver que hay diez personas trabajando para quince minutos de audio. Y eso se tiene que ver reflejado, igual que lo vemos en las películas y lo vemos en las series, se tiene que ver reflejado en las creaciones sonoras. En la radio pasa eso, en la técnica, no sé qué, no sé cuánto…, es que ¿por qué en los podcast no pasan? Si precisamente no tenemos límite de tiempo, vamos a aprovecharlo y a reconocerlo. Ahora vamos a hablar del tiempo también. Y se le quita muy bien de valor además, o sea, al final la gente cree que se ha hecho en diez minutos. Eso es. Y dices, pues igual esos quince minutos me he estado ocho días, por lo menos, haciéndolos. Claro, porque también tiene mucho de documentación, normalmente, este trabajo, ¿no? Depende de lo que hagas, tiene muchísimo, muchísimo. Y ensayos y el guion mismamente te va a llevar muchísimo tiempo. Depende de cómo trabajes también, o sea, hay veces que igual el guion no es tan… Pero yo por lo menos sí que con el guion me paso muchísimo tiempo. Porque creo que esté perfecto y que luego quede bien claro. Si tú no metes unos créditos al final, parece que eso se ha hecho, pues eso, que dices, va, pues mañana igual me hago una historia como la que ha hecho este. Y dices, guau, si supieses toda la gente que ha estado ahí atrás y todo el trabajo que tiene, a mí me parece increíble. Además, eso, que tienes tiempo para ponerlo. ¿Por qué no lo pones? Sí, es verdad que además, escuchando, hay veces que te enganchas a ciertos podcasts que son narraciones, que básicamente es alguien que te va contando un texto muy guionizado, con ciertas texturas de sonido. Y puedes llegar a pensar que es esa persona que ha escrito eso, lo ha grabado del tirón y ha puesto unos soniditos. Claro, si no pones en valor todo lo que hay, es complicado saber cómo cuánta gente está trabajando ahí detrás. Y probablemente que reconozcamos eso hace que le demos una hora de profesionalización, que también se la merece, ¿no? Que no estamos hablando de hobbies, estamos hablando de un formato o un género, ¿no? Y aunque hablemos de hobbies, yo se lo digo a mis oyentes, porque muchos de ellos tienen podcasts a nivel amateur, pero aunque sea tu colega el que se ha trabajado en una sección o que sea tu cuñado el que te ha hecho la portada, reconócelo, porque eso es darle valor a tu propio proyecto. Aunque no saques dinero con él, pero reconócelo, porque hay una inversión de horas y económica también en nuestros casos, pero reconócelo, o déjalo grabado y lo pones con una cortenilla al final, pero reconócelo. O la gente que te apoya, es que estamos perdiendo un valor que es algo que precisamente tiene mucho valor, porque lo hacemos o bien por amor al arte o bien de manera profesional, ¿no? Pero es que lo de los créditos es una cosa que me lo voy a poner como reto para el 2023. Yo en la radio siempre pongo las canciones que utilizo, normalmente siempre las pongo, porque también me parece una cosa como que ya que has utilizado una canción, que menos que darle el valor de poner quién es el que ha hecho esa canción. Y ojo que la gente pregunta mucho, cuando estás haciendo radio en directo y tienes una tablet, si suena una canción que gusta preguntan por el autor, así que vamos a darles un poco de información. Aunque sean canciones con derechos creativos, estamos obligados a hacerlo, en la gran mayoría de los casos, si no lo hacemos. Eso es, bueno, ya pensemos que vamos a hacerlo porque creemos que aporta el mundo. ¿Qué pasa con el humor? ¿Tenéis la sensación de que este nuevo mundo de los podcast ha permitido, porque yo tengo la sensación de que, tal vez igual mediatizada un poco por lo que me puede gustar a mí, que hay más espacios para el humor, hay más gente joven haciendo proyectos, hay más mujeres también haciendo proyectos, hay mucha crónica negra en muchos casos, hay también reconstrucciones de ficción sonora, pero el humor sí que me llama la atención, que se nota muchísimo más. No sé si es que hay más humor en los podcast o que la radio debiera tener más humor y nos está faltando, que igual hay que implementar las dos cosas. Yo creo que aquí se han unido varias cosas y es que la comedia, y sobre todo desde la pandemia que sufrió tanto la comedia en vivo y en directo, ha visto en el podcast o en el podcasting una vía para poder sacar y para poder probar textos, por ejemplo, y luego sobre todo para monetizar eventos. Hay muchos cómicos que ahora lo que hacen es grabar podcast en directo, pero que realmente son shows suyos con un invitado, o directamente que se han inventado un podcast y prueban sus textos o sus shows, los prueban en ese podcast y si ven que son rentables, luego los hacen eventos. Entonces, ha habido ahí un binomio en los dos o tres últimos años entre el mundo de la comedia, el mundo del stand-up y los podcast, que efectivamente creo que es uno de los formatos que más de moda se ha puesto en los dos o tres últimos años. Y luego que los propios cómicos han visto ahí un filón, que hay muchas plataformas, que claro, gracias a los seguidores que tienen y al tirón que tienen, y oye, que es una muy buena manera de dar salida a su trabajo, pues han visto ahí el binomio perfecto y es un boom que, oye, a mí como me gusta mucho que sí. A ver si va tocando y va fluyendo también, que tú que eres un tipo muy dado a la ironía, Inko, entiendo que a mí también me parece que falta un poco el humor en la radio en líneas generales y el tono, que podamos fluir con más facilidad el tono informativo al magazine y que no se pierda un poco porque al final puede ser muy serio, estar contando cosas muy serias, pero que en un momento determinado rompa un tono y haya un poquito más de humor en la vida. Yo creo que la radio tiene más miedo a ofender al final. Sí, probablemente. Entonces, es por eso yo creo que por lo que se rebaja un poco el tono de humor o de macarrismo. Sin embargo, en el podcast eres mucho más libre, entonces sí que creo que tienes más vía libre a hacer cosas así o un poco más que te salgas de lo políticamente correcto. Yo sí que pienso que la radio tendría que ser mucho más, y creo que es una clave para que igual enganches a nueva gente, que seas mucho más abierto, mucho más crítico, más, no sé, que no estés como cohibido. Yo por suerte siempre que he trabajado me habéis dejado, me ha dejado todo el mundo a hacer lo que yo quisiese. Entonces, sí que yo pocas veces me he cortado, o sea, muy pocas, pero sí que luego tú cuando escuchas dices, ostras, no sé, igual hay que narrarlo de otra manera, igual se queda un poco viejuno ya todo eso. Y sí que tiene que tener un poco más de chispa, un poco más de descaro a veces. Pero es eso, claro, al final juegas con muchas cosas, igual si haces eso empiezas a perder oyentes. Claro, es que además el mundo de la radio no está en el mejor momento de su máximo exponente, y estamos perdiendo a la gente joven, y claro, necesitamos que estén en alguna parte, es verdad que el podcast nos sirve para que sigan teniendo cierto amor a lo que se hace en radio, o en el mundo sonoro, llámalo como quieras, y esperamos que vuelvan y que se conecten y que ambos mundos fluyan. Pero sí es verdad que hace falta no perder los patrocinadores, como nos señalan por ahí, porque es importante, pero no perder tampoco la capacidad de sorprender o de quejarnos o de ver la vida con humor de vez en cuando, aunque luego tengas que estar serio en otros momentos. Es que la radio y el relevo generacional… Está complicado el asunto, sí. Es que durante muchas décadas se ha estado olvidando, parece que solamente se ha centrado, que si la radio deportiva, la radio musical y los informativos, y todo lo demás es experimento de verano. No, hombre, no, pues déjame experimentar. Sin gente, además, sin casi nadie. Y que lo hagan los becarios, y en septiembre, no, 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 fuera, que se vayan a otro lado. No, hombre, no, hay que probar, hay que experimentar. Tenemos el caso, yo que sé, de la vida moderna, que claro, en radio se echaba, no sé si se emitía a las dos o las tres de la mañana, y en YouTube o en podcast, un disparo de gente y de oyentes. Pues CDL es un puesto, o nadie sabe nada, por ejemplo, que triunfa mucho, como podcast, se emite los sábados al mediodía. Al mediodía, cuando no hay nadie escuchando la radio prácticamente, o sí hay, pero es una franja de muy poco consumo. Claro, eso es, es como muy… no lo utiliza la gente, o sea, no lo consume. Pero dale oportunidades a la gente. No, por las mañanas, de lunes a viernes, solamente los morning. Bueno, pues deja que se salgan un poquito de… o cuando hay liga. No, no, cuando hay liga solamente hay radiodeportiva. Bueno, pues a lo mejor… Y levantamos, levantamos la programación. Bueno, haz radiodeportiva, pero con humor, que a lo mejor cambia la cosa. Es que los patrocinadores… Bueno, pero es que a lo mejor te vienen nuevos patrocinadores que son mucho más interesantes, pero claro, si no le das la oportunidad… Entonces, ahí es donde el podcast, gracias a la capacidad de experimentación y de movimiento, que claro, aquí puede durar diez minutos, que puede durar dos horas. ¿Te puedo presentar a un colaborador y meterle porque está en Sudamérica? Yo qué sé, mil historias. Tiene libertad absoluta. Podemos experimentar y podemos acertar o no acertar. Claro, pero al final lo que estamos viendo es que la pasta es lo que mueve el mundo siempre o lo que lo paraliza. Porque claro, es evidente que un podcast te permite tener mucha más libertad. Tienes otras claves, puedes sentirte más libre, más loco, más rupturista. Pero claro, tienes que tener un espacio desde el que se te escuche. Pero si no tienes quien te respalde, es difícil. Claro, es libertad creativa versus un lugar físico o un espacio seguro desde el que emitir. Claro, esto hace que haya que acercar como sea. Pero al final de una forma u otra es monetizar o no perder los patrocinadores, por ejemplo. Claro, yo sí que esos programas que ha dicho él, por ejemplo, que se emiten igual a las dos de la mañana o así, mira, el podcast les ha venido muy bien porque es creo que la vía por donde más se van a escuchar más que en radio. Yo, por ejemplo, en Radio Nacional colaboro con la Sala bastante desde hace muy bien de años y ellos se escuchan mayormente en formato podcast, así. O sea, en vivo a las dos de la mañana un sábado o a la una de la mañana un sábado, raro. Entonces, pues ellos… y es el programa más importante de Artes Escénicas de Radio Nacional. Pero se emite eso a las doce de la noche los sábados. Entonces, sí que ellos, sobre todo, se escucha el podcast. Y luego te viene el directivo de tu nombre. Es que va bajo la audiencia. O sea, hombre, es que a las tres de la mañana hay que bastante que llegue alguien. Es que es como la televisión y el bajo demanda. Es que el bajo demanda, que es en este caso el podcast de la radio, es que las nuevas generaciones, yo ya no me considero nueva generación, pero las nuevas generaciones todo es bajo demanda y en formatos cortitos de 15 segundos. No, no, vamos a ver, vamos un poquito, vamos por parte, vamos por parte. Pues no podemos emitir radio de 15 segundos, pero sí podemos adaptarla al formato bajo demanda. Entonces, vamos a adaptarnos un poquito y eso tienen que aprender las radios. Igual que el podcast tiene que aprender mucho de las radios, pero tenemos que intentar… A mí una cosa que me llama mucho la atención de las radios, que si más o menos cambias de dial, así las 6, 7, 8 más potentes, tienen programas que son casi exactamente iguales en determinados horarios. Que es una… o sea, dices, se lo va a llevar todo esta, al final, porque es la que más dinero tiene, es la que más gente va a poder contratar, la que mejor lo va a poder hacer. Y por qué el resto siguen imitando el mismo formato cuando lo que deberías de hacer en ese momento es experimentar, júgatela, ¿sabes? Haz algo diferente. Sí, es difícil convencerles de que experimentar, pero claro, si experimentas y el resultado es nefasto, pues… Si experimentas no hay evolución tampoco. Es difícil, es verdad que no hay demasiados… A lo mejor experimentas, triunfas y no, no, te lo quieren cambiar, como… No, no, déjame, si lo que está haciendo es triunfar, déjame seguir por ese camino. A parte que si no, no hay evolución, si no, la evolución es súper lenta. O sea, al final de, pues vale, harás diez experimentos, posiblemente fallen nueve, pero con uno que aciertes, eso ya empieza a cambiar. Yo creo que, o sea, para mí el riesgo es una cosa que veo súper perdido en la radio de hoy en día. Si no, lo veo. Hay poco riesgo y yo creo que estábamos hablando ahora de las evoluciones y de cómo adaptarse y claro, a veces se cae en el riesgo de querer adaptarse a todo de golpe, ¿no? O sea, si ahora de repente empieza el mundo a oír hablar de Twitch, que ya lleva un tiempo hablando, pero por lo que sea, igual ese discurso no ha llegado todavía a todo el mundo y empieza el mundo a querer hacer, bueno, pues actualidad, pero que sirva para podcast, pero que además sea Twitch y que se pueda colgar fragmentos en redes y que además tenga audio, vídeo, intentar primarlo todo que funcione y que no sea una suerte de engendro, porque probablemente caes en la tentación de que tenga tanto de todo que no sea nada, ¿no? Y claro, una esencia hay que tener, cómo atinar con todo esto. Y se acaba perdiendo, hay muchas veces que a mí me contactan, ¿no? Quiero hacer un podcast de seis capítulos y quiero grabarlo en 4K y en formato para lo poder... Y si me lo compra Netflix, digo, pero vamos a ver, si estamos hablando de un podcast, ¿cómo hemos acabado en Netflix? Sí, sí, ¿no? Y claro, que tenga maquillaje, peluquería, digo, pero si es un podcast. Bueno, pero claro, ya aprovechamos y lo grabamos en vídeo horizontal y en vídeo vertical para TikTok, porque no sé qué, que me parece muy bien, pero ya al final el podcast ha sido la excusa para hacer una superproducción de seis capítulos, entonces... Es que ya no es un podcast. Y barata. Claro, claro, luego le dices el presupuesto, bueno, quítame cámaras y quítame maquillaje. Vamos a dejarlo en podcast, solamente. Vamos a hacer un podcast y luego ya, si conseguimos dinero, ya evolucionará. Es difícil y yo todavía este mundo de... Y ahora tenemos la suerte que ya por lo menos hay grandes plataformas de podcast y grandes productoras que ya por lo menos hablamos el mismo idioma, lo que decíamos, no, no, claro, esto es una ficción sonora, una ficción sonora por mínimo no sé cuántos mil euros, no, claro, que además que venga una estrella para que me haga de actor o de actriz, bueno, pues eso es un mal en un caché. Bueno, pues se paga, pero claro, se paga a quien puede y se paga ahora en el 2023. Bueno, en el 2020 ya se pagaban, ¿no? Pero eso antes era como, sí, hombre, va a venir no sé quién a grabar una ficción sonora. Pues sí. Y que no sea Navidad, ¿no? Que era un clásico de los más arriesgados, en Navidad hacían alguna cosita y ya íbamos tirando para todo el año, ¿no? ¿Audio a secas sería mejor que intentar que lo que hagamos valga también para YouTube, para la tele? ¿Lanzarse de golpe a todo, Jorge? Ahí estamos, la radio y el podcast estamos en la misma, porque tanto la radio como el podcast ven el vídeo no como una salida, sino como una entrada para nuevos oyentes o para nuevos consumidores. Bueno, yo hago un podcast, pero si lo emito en trocitos en TikTok o si lo emito en YouTube, alguno se suscribirá. Pero es que al final dejas de prestar atención, que es un micrófono y estás mirando la cámara o te estás maquillando porque te está viendo alguien por Twitch. ¡Ay, que me han dejado un comentario en Twitch! Pero vamos a ver, si lo que estás haciendo es un podcast, céntrate y luego ya, si quieres distribuye, pero céntrate en el podcast. O subcontrata a alguien que se preocupe de hacer toda esa producción, pero tú céntrate en el podcast. Y eso al final, yo lo noto muchísimo, hay podcasts que están grabados en directo en Twitch o directo en vivo y se olvidan completamente de lo que están haciendo es un podcast. Y en la radio también pasa a veces. Sí, 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 pasa en casi todas partes cuando estás haciendo más cosas de las que puede gestionar un cerebro en un mismo momento. Y pierdes todo el poder que tiene el sonido al final, o sea, el ámbito sonoro. ¿Lo valoramos suficiente? Inco, tú que eres especialista además en sonorizar todas esas capas. A mí me gustan mucho los espacios con muchas texturas, que haya muchos ruidos, muchos sonidos, mucho... Eso requiere reconvertirlo todo y trabajar mucho en hacer menos en vez de en hacer más. En hacer menos porque un minuto... Si es mejor 10, 20, 40, 50 que duración, ¿no? Claro, sí. Sí, yo creo que pierde mucho. A mí al final sí que me gusta. Creo que el sonido es una cosa muy potente y tú puedes crear muchas cosas en la persona que lo escucha. Entonces, todas esas cosas de imagen, ya sí, yo creo que lo que hacen es matan el sonido. Al final... Claro, todo eso se pierde cuando hay una cámara, claramente. Sí, no vas a poder concentrarte en el sonido en sí. Entonces, todo eso ya lo vas a perder. Vas a estar entre imagen, sonido... Creo que cuando tú escuchas algo tienes que estar concentrado mínimamente determinadas cosas. Igual si estás en casa cocinando y estás con la radio, pues igual no requiere tanta concentración. Pero luego sí que hay formatos que sí que lo requieren y aparte están hechos para eso. Porque el que lo ha trabajado lo ha hecho para que tú te sumerjas en algo y que tú disfrutes eso en base a todos esos sonidos, no solo a la voz. Entonces, sí que a mí ese tipo de experimentos de, pues lo que dices tú, de Twitch, de no sé qué, me parece como que ya se va de foco todo lo que es bonito del sonido. Claro, igual es un mal de estos tiempos, ¿no? Que nadie se ve una serie sin estar mirando, haga falta o no, repasar qué está pasando en Facebook, en TikTok, en Instagram. Estamos en multitarea y en multinada a la vez, ¿no? Y nos perdemos... Claro, que nos enganchen cosas muy preciosas, probablemente, que como no estamos escuchando con atención, pues perdemos el hilo y ya no nos parece interesante. Probablemente, si concentráramos un pelín más ahí nuestra atención en ese podcast, por ejemplo, ¿no? Seguramente nos atraparía más, ¿no? Pero claro, yo creo que esto es ya un mal que requeriría hacer una revisión social. Yo eso se lo vendo a los clientes que me salen con la productora, se lo vendo así, digo, quizás el podcast o los audios sea lo único que nos separa por cuatro minutitos al día de dar la vuelta al móvil y no mirar una pantalla, porque nos tiramos catorce horas al día con esto aquí delante. Y cuando quitamos esto resulta que tenemos otra pantalla ahí. Tenemos dos oídos muy bonitos y muy desaprovechados o muy mal aprovechados y vamos a darle valor. Aprovechemos esos huecos que no nos hace falta mirar nada o incluso mirando algo, podemos estar viendo Twitter y a la vez escuchando un podcast y estoy recibiendo información o contenido por un lado y puedo consumir por el otro. Pero si lo que hacemos es depender de la imagen de un podcast, al final, pues para eso no hacemos un podcast, hacemos un vídeo o vemos una serie. Claro, porque eso, la falta de atención generalizada que hay, sobre todo en las generaciones que ya han prácticamente nacido con un teléfono, hace que también cambiemos la forma, ¿no? Antes era más habitual que las series de televisión durasen más. Bueno, ahora es verdad que algunas han recuperado el formato de hora 15, pero ha habido un momento en que se transicionó a episodios más cortos, a 20 minutos, se habló de creaciones pensadas para el transporte, ¿no? Para trayectos de 20 minutos. Claro, ya nos adaptamos no a la necesidad que tenemos para contar una historia, sino a que alguien entre la línea 1 y la 3 nos pueda escuchar o nos pueda seguir si estamos haciendo una serie. ¿Cuál es el modelo de duración que mejor funciona? Porque yo tengo la sensación de que los podcasts muy largos cuesta porque requieren tener una atención que no siempre tenemos por tiempo, porque la vida también va muy rápida, no vamos a pensar solo que es falta de atención. ¿De qué duración se están haciendo las cosas que mejor funcionan? Jorge, tú que analizas mucho esto, ¿30 minutos pasados o los 40 es difícil de llevar? A ver, las encuestas siempre hablan de entre 20 y 30 minutos, pero también las encuestas dicen que hay oyentes que les da igual. Yo personalmente soy de esos. A mí me da igual que dure 10 minutos que 8 horas y directamente me ha escuchado podcast de 8 horas que alguno dirá. ¿Qué dices? Una barbaridad. ¿De qué tipo? Pero es que hay un... Bueno, tengo uno que además lo llevo escuchando, ya lo he escuchado varias veces desde 2009 que se grabó, que son... ¿Desde 2009? ¿Has repetido? Sí, sí, yo lo he escuchado varias veces. Además, son coleguitas, el podcast es I know for something with Lily Madafaka y son 8 o 12 horas solamente de bola de dragón, o sea, solo sobre un tema. Y me lo he escuchado varias veces, que esto es para gente enferma, ¿no? Es muy friki. Sí, sí, es que son muy buenos, o al menos a mí me hace mucha gracia. Sí, sí, pero... Pero, claro, eso no es para todo el común de los oyentes. Lo normal es que si lo que tú quieres es ganar nuevos oyentes, les hagas algo apetecible, que les prepares, digamos, como los anuncios de las hamburguesas, algo que te entre por los ojos, en este caso por los oídos, y que digas, 20 minutitos, venga, me lo como. Claro, si ves tres horas y media, dices... Uf, y muy bueno tiene que ser. Claro, entonces... Pero, claro, es que a lo mejor el que dura 20 minutitos, luego se le queda corto. Ay, ojalá durase una hora y 20. Entonces, muchas veces conviene alternar, ¿no?, y ofrecer un pequeño entremés de 15 minutitos y luego, luego si quieres, tenemos la versión extendida, como el Señor de los Anillos, y que te dure dos o tres horas. Ah, bueno, entonces hay podcast que alterna, ¿no?, la parte resumida y luego si quieres el extra, pues o pagas o lo ofrecen gratis. Esa es la ventaja que tenemos en el podcasting, que de momento no tenemos límites. Hay podcast que sí, ¿no?, pero la duración perfecta es la que te pide el oyente. Pero, claro, hay tantos oyentes tan distintos. Claro, que cualquiera sabe. Ya por curiosidad, los del proyecto este, el siguiente de que lo hicieron. De Bola de Dragón Z. Otra vez. Siempre de los seis horas. Muy centrados, ¿no? Sí, sí. Ostras. Y luego hicieron un tercer capítulo hablando sobre la película de Bola de Dragón, esa que no existe, viéndola en directo con los oyentes. O sea, hicieron ahí un experimento. Es una fantasía, es un mundo aparte, ¿no?, que han conseguido convertir en podcast. Bueno, pero eso son tres capítulos. O sea, tres capítulos. No, no digo ellos en sí mismos, ¿no? Sí, sí. Claro, si consigues un nicho de audiencia que vaya por esos derroteros bien o que le parezca un mundo desconocido y lo siga, pues está bien. Yo tengo curiosidad por saber, gente más joven, o sea, en plan, yo que sé, 20 años, por ejemplo. Sí, sí, porque ese nicho de edad no implica que tengan 20. ¿Cómo van ellos? ¿A qué duración? Hombre, te diría que también a los 20 minutitos, pero, por ejemplo, tenemos el caso de Estirando el Chicle, que es uno de los más exitosos últimamente, que a lo mejor no es para joven, joven, joven del todo, o sí, y está todos los capítulos en una hora. Tretañeros sería un poco el target. Claro. Tretañeras casi, más que tretañeras. Entramos ahí en el este, claro, es que son cómicas y atraen, o YouTube, y atraen mucho público de ahí. Bien, emiten en YouTube y atraen mucho público de ahí, entonces atacan muchos frentes. Pero al fin y al cabo es un podcast, y es un podcast de una hora, y se consume, y se consume mucho. Con lo cual, las estadísticas dicen que uno de los podcasts más exitosos, y os podría hablar de otros muchos que duran muchísimo más y que tienen un éxito arrollador, porque precisamente se centran en un nicho, y un nicho que saben explotar porque tienen una audiencia muy concreta que no encuentra ese tipo de contenidos en otros sitios. Claro, es igual lo que me refería antes también con el tema de sucesos o cuestiones así, que hay unas franjas muy temáticas y hay gente que está especializada por sus gustos en algo y quiere ese perfil. La duración ateinco, claro, tú eres muy preciosista y normalmente tus creaciones son más pequeñitas, son más joyitas de cinco o seis minutos, y a veces dan miedo que se pierdan un poco en este mundo de espacios tan grandes. Tiro a reducir normalmente. O sea, sí me gustaría igual hacerlo más largo, pero también soy consciente que igual no puede ser más largo. Pero sí que me parece curioso eso de… No sé hacia dónde van las nuevas generaciones, pero cada vez consumen cosas mucho más cortas, más rápidas, ta, 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 y no sé si el podcast puede llegar también tal vez a eso, a crear ya piezas de un minuto y que consuman piezas de un minuto una tras otra. Podría ser, ¿no? Uno de los patrocinadores que es FiveCast, que es una plataforma de audios de solo cinco minutos. De solo cinco minutos. Ninguno más ni uno. Los míos, que duran entre cinco a diez, me los cortan por la mitad. Y, bueno, pues… El siguiente para mañana, el segundo para mañana, ¿no? No, no, en el mismo día, pero en cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Y hablando precisamente de esto, conozco un caso de una producción que hicieron el Terrat, si no me equivoco, para Amazon Audible, que es una ficción sonora y estaba dividida por guión y por todo en fragmentos, no sé si de veinte minutitos o algo así, y luego llegó a la plataforma y dijo, no, no, esto se emite todo junto. Y lo empaquetó en tres horas y lo empaquetó en tres horas. Claro, pero si el creador lo ha hecho así, ¿por qué luego tú? En la que paga, entonces… Claro, pero nos tendríamos que también rearmar la cabeza como creadores, ¿no? Para empezar a crear pequeñas piezas de cinco o diez minutos, ¿no? Porque, claro, entiendo que tú tuviste que hacer un cambio radical o que no planteas para nada lo mismo un podcast que puedas hacer de treinta minutos que un pequeño espacio de cinco minutos, no tiene nada que ver. Y eso te obliga también a cambiarlo todo, ¿no? Porque no creo que sea la misma gente, la que necesita pequeñas píldoras de cinco que la que quiere disfrutar de veinticinco minutos de un tema porque le gusta, ¿no? Porque… Que ahí hay un factor, una regla de tres que pongo yo siempre. ¿Cada cuánto emites tu podcast? No, mi podcast es semanal. Bueno, pues a lo mejor semanal el público te acepta veinte, veinticinco, treinta minutos, una hora. Claro, si es diario, más de diez minutos, quince minutos, hay gente que tenemos ahí a Jiménez Losantos que todos los días emite cuatro horas o a Ferreras que está seis horas en la sexta, pero no es lo habitual. No podemos competir. Claro, entonces, mi podcast que es diario, como me pase de los diez, quince minutos, hay alguna ocasión que me paso de veinte minutos, pero si lo que es, lo emites diariamente, pues no te pase mucho. Pero, claro, eso porque lo hago yo solo. Si estuviéramos tres diariamente en mi podcast, cinco minutos no nos da ni para presentarnos. Entonces, tendría que ser... No hablarías de nada al final, ¿no? Porque presentarías el tema o vas directamente y avisas de que vas al meollo. Claro, dame titulares, titulares, como Ferreras, otra vez. Titulares. Entonces, tienes que saber barajar un poco cada cuánto, cuál es tu periodicidad, tus componentes, tu público, porque a lo mejor llega un público que te dice, no, no, a mí esto me gusta, venga, venga, dame todos los días, una hora de contenido, dos horas de contenido. Tenemos a Fernando Berlín con la cafetera, que no deja de ser un podcast, y él está todos los días también. Y tiene su público, lógicamente, entonces... Hombre, es más fácil de entender que haya quien, pues, por que cambia sus hábitos, quiera algo de media hora diariamente o 30 minutos. Lo otro se me asimila en mi cabeza más el concepto de TikTok, por ejemplo, ¿no? Esa dopamina de buscamos cosas cortitas que nos den un subidón y ahí, pues ya, la chavalería está más o menos enganchada a pequeños subidones en bucle, ¿no? Que nos hacen microestallidos de felicidad y buscamos eso, que luego todo nos aburre, pasados cinco minutos, ¿no? No te da tiempo tampoco a tener una opinión buena o mala, porque también está bien que de un podcast o de un espacio como este haya alguien que diga, pues, esto ha sido una purria. O sea, claro, si lo hacemos todo cortísimo, tampoco generas un espacio ni de reflexión, ni de crítica, ni de autocrítica, ni de nada, y vamos generando pequeñas satisfacciones a gente que está, pues, en casa esperando que a alguien le dé felicidad, ¿no? Claro, que iremos a eso, claramente, ¿no? Si seguimos las redes, quiero decir. Por eso preguntaba eso, porque puede ser que vayamos hacia eso, pero para mí es muy vacío. O sea, por ejemplo, lo que hacía, se reducieron en una pieza de cinco minutos, una cosa que igual es de veinte, ¿eso es un curro? O sea, ¿qué dejas fuera? ¿Qué metes? A mí a veces, ¿qué es eso? Que digo, la pieza me dura diez, tiene que estar en cinco. Y dices, ¡buah! ¿Cómo decides tú lo que recortas de aquí? Y que no, que no. Te dan la solución, pues, mira, cinco y luego la segunda parte. Sí, también, sí. Sí, pero sí, sí, es difícil. Es difícil, por eso, como vaya un minuto, yo no sé. O sea, yo creo que es muy difícil que hagas algo en contenido. Volvemos un poco a lo de antes. ¿Qué queremos, podcast o vídeos de TikTok? Porque, claro, si lo que queremos es el vídeo de TikTok, nos tenemos que adaptar lo de TikTok. Y, precisamente, ayer, en un podcast, escuchaba que TikTok, que estaba probando una nueva variante de vídeos de hasta diez minutos, se ha dado cuenta de que eso no triunfa y lo ha quitado. O sea, si nos metemos en ese mundo, directamente nos olvidamos de los podcast de diez minutos. ¡Madre mía, de diez minutos! O sea, es que no podemos ceder a lo que quiere tampoco la gente si lo que queremos es crear algo que, en nuestro caso, pues tiene que tener un mínimo. Claro, es que volvemos un poquito al tema, o es una reflexión similar a la anterior, a la del dinero. Claro, necesitamos monetizar o estar en algún lugar para poder contar lo que tenemos en la cabeza o lo que llevamos dentro para poder reflexionar y tratar de que se reflexione desde fuera. Ahora, si no estamos, no hay manera, y esto es un poco igual, ¿no? Si no nos adaptamos a los formatos, y ya rápidamente tenemos que decir, porque si no, no nos da tiempo al baile final. Si no nos adaptamos a las fórmulas, puede que nos quedamos fuera también, porque, claro, las siguientes generaciones llegan ya acostumbradas a los minutitos, ¿no? Última reflexión, Jorge Marín. Si hablamos de la monetización, ya abrimos otra mesa, porque es muy difícil. Me temo que no nos dejan. No, no, por suerte, la suerte que tenemos es que podemos, en el podcast al menos, podemos adaptarnos casi a cualquier cosa, tenemos todavía esa libertad, si no dependemos, efectivamente, de una financiación, como veas el caso de las ficciones sonoras, que ahí o tenemos financiación o es que no, tienes que tener mucha dedicación y mucho tiempo libre, y precisamente tiempo libre es lo que no tenemos, como ahora mismo. Inco, los últimos dos minutos, o medio minuto. Yo, eso, no sé hacia dónde va, la verdad, no sé hacia dónde va, pero mi visión no es muy, o sea, creo que va más a contenidos muy vacuos y muy rápidos, porque al final es lo que va a salir, el dinero va a salir de ahí, o sea, va a ir hacia ahí, es como lo que decías de TikTok, si TikTok hace eso, toma esa decisión de reducir los 10 minutos al minuto, es que el camino es ese. Pero yo, sin embargo, pienso que sí que habrá gente que seguirá apreciando contenidos mucho más largos y que puedas concentrarte en ellos y entrar como, salir de la realidad del mundo que decías tú del móvil y coger una pausa de una hora, de 20 minutos, de 30 minutos, al día o a la semana, o cuando tú quieras. Y disfrutar de otros mundos, que es un poco la idea. Pero luego, por ejemplo, tenemos la contrapartida de, no, los streamers más exitosos en Twitch son los que están 8 horas al día. Una vida, una vida entera, contando su vida y contando todo. Por favor, no, un término medio. Un término medio, eso es. Bueno, pues el término medio es que nos apasiona este mundo de posibilidades creativas que supone el podcast, que a los amantes de la radio nos permite seguir amando dos mundos, y agradecemos mucho a Jorge Marín y a Inco Martín que nos hayan contado todas sus reflexiones. Muchísimas gracias, Esquerra y Casco. A vosotros. Y gracias también a la organización por invitarnos y permitirnos charlar. Gracias a vosotros también, Esquerra y Casco. Gracias.